Es diferente esta vez porque se siente una esperanza que ya obviamente habíamos sentido, pero nosotros los venezolanos estamos durante estos últimos 20 años, nos hemos acostumbrado un poquito a ilusionarnos y sentir esa desilusión después, etc. Pero en este momento se siente bastante diferente, se siente en la gente, se siente en los paisanos. No sabemos, yo siento firmemente que ya se marcó un antes y un después, como el comienzo del final de esto que llevamos más de 20 años viviendo. De hecho ese día que nuestro padre fue a la manifestación en Colombia, estábamos supuestos a ir nosotros, lo que pasa es que nos íbamos y no llegábamos a tiempo para un vuelo que teníamos. Y la verdad es que me acuerdo que veíamos los videos y nos daba un poquito como que de, primero orgullo por nuestro padre, nuestro padre desde chiquito siempre nos ha inculcado, como decías tú ahorita, más que todo el amor, ¿sabes? Y el amor por la gente y en general el amor por cada una de las situaciones, etc. Y nosotros sentimos que en ese momento cuando vimos ese video de nuestro padre, que nos había dicho que había ido, nos sentimos orgullosísimos de él. Esto yo creo que es un evento histórico que va más allá de obviamente la ayuda humanitaria, que es la prioridad número uno, pero también marca, como te decía, un antes y un después. Yo siento que esto es casi como el comienzo del final de lo que tenemos más de 20 años viviendo los venezolanos. Es un acto de amor y nosotros vamos con esa actitud. Amigos, si quieren saber todo lo que está pasando en Hollywood con nuestros favoritos. Sí. Hablamos de todos, de J Balvin, de J-Lo. Los de aquí, los de allá, los de allá, los de acá. De todos. Hasta de nosotros mismos. Hasta de nosotros mismos. Se tienen que suscribir, pero el botón creo que queda a este lado. No, está acá, Cris. No, es de este lado. Ah, no, al lado de Clau. No, es por acá. Bueno. En serio, ya voy.